Canal Puebla.com Caja de bateo Alberto Carrión Un fly de sacrificio, un well pitch, un pass ball, un error El imparable puede traer la carrera de trufo Se ve el batacito, vamos a ver el tiro a Hulk Alton Hall Ahí lo cantó Lampayer, que clase de jugada del parador en corto Es increíble, pero bueno Continúa la casa llena amigos Estuvo así de cerca de que cantara el safe allá Humberto Lomito Sainz Vamos a tener la repetición Así que ya hay dos outs en la pizarra Vuelo ocupada para Carrión Ahí está la repetición de ese rodado por parte de Alberto Carrión Va Eber Gómez con el tiro a la intermedia Jugada apretada en la registradora Finalmente el Chief Ampire decreta el out and come Hay dos outs en la pizarra Se mantiene la casa llena Elige lo que quieres ver Canal Puebla